paz y bien hermanas y hermanos en cristo nuestro señor hoy sábado nos sentimos reunidos por el señor y con esta grata oración le decimos fervorosamente padre amoroso gracias por la belleza de las criaturas por el milagro de la vida por la inocencia de los niños por los gestos cálidos y amistosos gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser que me rodea gracias por tu amor que nos sostiene y nos protege por tu perdón que siempre me brinda una nueva oportunidad y me hace crecer gracias por la alegría de ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que me rodean y de esa manera servir a la humanidad quiero antes de dormir perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día también quiero disculparme si lastimo a alguien bendice también a mi familia a mis amigos y el día que emprenderé mañana gracias señor en el nombre de jesucristo nuestro señor amén hermanas y hermanos que nuestro dios nos guarde y nos bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén buenas noches gracias